Trena en las nubes, detenido a la entrada del viaducto La Polvorilla, 4.220 metros sobre el nivel del mar. Izamiento de la bandera argentina. Área de la ópera Aurora, de Héctor Quesada y Luigi Lica. Azul un ala del color del cielo, azul un ala del color del mar. ¡Aquí en el alto, aurora y navián, punta de estrella, ellos los comprimieron!